Ella fue al shopping domingo con su hijo y nunca supimos más nada de ella. Hay comentarios que ya hay cinco casos acá en la zona. Marcelo no me tiraba nada ni la producción, me salía de mí. Pero Tinelli, todo lo que muestra es por la cámara. Él tiene una espiritualidad, es una persona luchadora que dice quiero eso y vos perdés cuidado que eso va a ser de él. Como una serpiente, como una serpiente cierta. Yo me doy cuenta de eso porque le veo el espíritu de él. Yo soy carnavalera, mi vida ha transcurrido a través del carnaval. ¡Mi reina! ¡Suscríbete al canal!